En Cincinnati, la defensa de los Cleveland Browns maniató por completo a Andy Dalton y tres corredores consiguieron anotación terrestre para guiarlos a una victoria aplastante 24-3 sobre los Cincinnati Bengals en el juego de los jueves por la noche de la NFL. El quarterback de los Browns, Ben Hoyer, logró manejar a su antojo el ataque de su equipo tirando de 23-15 para 198 yardas y aunque no consiguió anotación, mantuvo las series ofensivas para que sus corredores hicieran su trabajo. Terrence Wells, Isaac Cowell y Ben Tate consiguieron corridas para touchdown en el partido, complementando muy bien con el juego de pases de Hoyer. Mientras que la defensa arrasó con Andy Dalton saqueándolo dos veces más, interceptándolo en tres ocasiones. Dalton estuvo pésimo tirando de 33-10 para 86 yardas sin anotaciones y con tres entregas del Ovoide, su peor partido desde que llegó a la NFL en el draft del 2011. Con la victoria de Cleveland, inician con 6-3 en los primeros nueve partidos por primera ocasión desde 1994-95 y empatan con los Steelers de Pittsburgh en la cima de la división norte de la AFC. De paso, rompen una racha de 17 derrotas consecutivas en partidos de su división. Mientras, Cincinnati tiene marca de 5 y 3 y ahora tiene marca de 18 y 41 en partidos de prime time. Todas las informaciones de la NFL las encuentras en www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.